Para Leo dice, disfruta momento a momento. El sonreír, simplemente hoy, sentarte, ver al cielo, ver las formas de las nubes, respirar, sentir cuál es la sensación de la ropa en tu cuerpo, el sabor que tienes en tu boca, lo que estás escuchando. Se te olvidaba que eres un ser vivo y quizás estabas demasiado mental, pero no tienes esa sensación que todos los días nos regala la vida. Para Leo es bien importante que también abran los brazos y reciban las bendiciones de los amigos, de los familiares, de las personas que te rodean, de los compañeros de trabajo, Leo, porque has estado como automatizado y no has tenido ni un poquito de gracia en tener algunos detalles con esas personas. Un regalito, una sonrisa y también un apretón de mano vienen muy bien para Leo en este día, porque además encender una velita blanca va a purificar cada una de las energías que tienes alrededor. Si eres del signo de Leo, hoy puedes pedir por esas personas por las cuales estás siendo protegida y admirada.